Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia de noche tras noche, de dolor y pena, lleva mi alma, surgió en mi memoria, como una condena. Si lo supieras, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz, ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses arrepentida. Si lo supieras, te importaría si tú regreses arrepentida. Si lo supieras, te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz, ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. 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 Arrepentida.